Con diez cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar si no vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, y en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, Asia a un lado, al otro Europa, y allá a su frente, Estambul. Navega velero mío sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza y a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. ¡Papá! ¿Qué haces ahí? Anda, vámonos a casa. Cuarenta y seis millones de personas padecen Alzheimer en el mundo. Recordémosles que no están solos. Somos su mayor tesoro. Cuarenta y seis millones de personas padecen Alzheimer en el mundo. ¡Vamonos a casa.